¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¿Qué queremos? ¡Clean Dream Act! ¿Cuándo queremos? ¡Now! ¿Qué queremos? ¡Clean Dream Act! Es que el Dream Act nos beneficia a todos en términos de salud. O sea, lo que sabemos es que estamos ahorita viviendo bajo una amenaza de influenza. No es una gripe común y corriente, es una influenza que puede matar a personas, especialmente a las personas jóvenes y a las personas en la tercera edad. Eso es un riesgo. El virus no discrimina entre quien es ciudadano y quien no es ciudadano. El virus siempre nos contamina y nos contagia y nos lastima y nos daña y nos mata a todos. Y lo que queremos evitar es eso. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos vacunar a la gente en contra de la influenza. Se puede hacer todos los años, pero no se puede hacer si la gente tiene miedo de ir a un centro clínico, una clínica, un centro médico, a un hospital, a una farmacia, donde uno puede recibir esa vacuna en contra de la influenza. Porque esto nos pone a todos en riesgo. Trabajadores, con los residentes, con los doctores aquí de este hospital, para proclamar que este hospital será un santuario para todos y especialmente para las familias indocumentadas. Y tenemos que organizar y luchar para que así sea, porque sabemos que mucha gente tiene miedo. Ningún cosa de su información. Aquí es un santuario y aquí pueden tener confianza y aquí pueden agarrar su health care para vivir saludable.